Esta mañana un incendio de un vehículo, esto allá en el sur, en Nacaome Valle, Carolina Lanza. Así es, mucha atención a estos informes especiales, le damos más detalles a continuación. Los bomberos en el sector de Nacaome han acudido a auxiliar a una joven que se conducía en su vehículo tipo turismo marca Honda con placas PDL 0483 color blanco. Este tomó fuego en el caserío del avispero en Nacaome Valle.